Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta nueva jornada de la Oficina Acelera PYME. Hoy tenemos con nosotros a Marta. Marta Romero es la CEO de Difunde Online, una agencia especializada en marketing digital. El tema que vamos a abordar hoy es en relativo a cómo tener una estrategia efectiva en redes sociales. Al final, cada vez los usuarios, cada vez las personas pasamos más tiempo en Internet y captar su atención cada día cuesta más. Entonces, conocer el público objetivo al que nos queremos dirigir, los canales hacia los que podemos llegar a ese público objetivo, definir las tácticas o las medidas para poder llegar a ellos. Y, sobre todo, también analizar todas las métricas que nos permitan comparar y ver y analizar si lo que estamos haciendo está resultando efectivo o no, son los temas que abordaremos en la sesión de hoy. Gracias. 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 Gracias.